El Ministerio de Industrias y Productividad organizó la primera feria MIPIMES 2014 en donde se congregaron los MIPRO, pequeños y medianos productores quienes en 273 stands mostraron cerca de 1800 productos. Lisbeth Mejía tiene los detalles en esta nota. 273 artesanos de todas las provincias del país asistieron a esta feria cuya especialización fue en madera, textil, artesanías y joyas. Que la gente conozca que estamos produciendo con calidad en este país. Segundo, tenemos ruedas de negocios con empresas anclas, grandes cadenas para que luego estén en las perchas de todas las cadenas que nosotros siempre estamos presentes. Grace Cabrera, productora de calzado, manifestó que la promoción es el principal beneficio de tener un stand en esta feria. Nos está facilitando y abriendo las puertas para abrirnos a nuevos mercados y crecer de esta forma. Estos zapatos de diseños únicos van desde el módico precio de 22 dólares. Soy productora de calzado para mujer, mi línea particular es la línea de novias pero ahora estoy incursionando con una línea un poco más comercial. El proceso de selección y la convocatoria fue de un mes donde aplicaron 850 postulantes de los cuales algunos vinieron desde otras ciudades para asistir estos cuatro días. Tenemos provincias como Guayas, Pichincha, Manaví, Azuay, Tunguragua. Esta diseñadora de joyas nos cuenta sobre la versatilidad de su producto. Cuando una novia se casa pues se tiene algo muy importante, ya sea para herencia, para su hija o simplemente un recuerdo porque es algo único para el día tan especial de una mujer. Esta feria recibió a cerca de mil personas por día.